buenas buenas bienvenidos a un nuevo vídeo para guayteguero tv hoy les traigo esta gran novedad si antes de comenzar este gran juego donde estamos continuando donde habíamos encontrado a san y le habíamos dicho que vinimos de parte de willys para matar o para que nos lleve a hoy si así para acabar con él así como nos como acabamos con bass si antes de todo eso les quiero comentar que el 30 de julio estaremos sorteando un iphone 6 plus y un pc gamer como participamos del sorteo suscribiéndote a este canal dale like y comenta el vídeo así mismo fácil y sencillo bien empecemos con la continuación de este gran juego far cry 3 bien debemos de encontrar a san y este quién es no sé quién es pero bueno no sé dónde se nos metió sam está aquí arriba sam qué estás haciendo está rodeado de tantos criminales es demasiado engañarles es tan fácil todos creen que soy muy malo por ser alemán me asentieron por mi acento siéntate bueno cuál es la misión quiero matar a hoy espera eres jason brody te cargaste a más sí y por qué no lo has dicho debemos esconderte hoy quiere hacer ten mil esto no va a ser fácil tu propio éxito juega en tu contra ya ahora los nativos atacan a hoy ha instalado defensas debemos sabotear su organización no será inútil matarlo al menos hoy aún no sabe qué pinta tienes pero sí que sabe de esto ¿tienes alguna idea? no 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 o no edelist debes alistarte con los corsarios no sin discusiones es una operación para dos y te necesito dentro lo primero es lo primero debes para rezarlo ¿cómo? robaremos un uniforme los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles busca un recluta robale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo luego llámame por esta frecuencia ok tenemos punto de habilidades que podemos ok vamos a tratar ok ya se despertó en las malas de las vidas vamos a aprender esta vez vamos a aprender esta vez vamos a aprender vamos a aprender esta vez vamos a aprender vamos a aprender ¿Qué es lo que se mueve? Bien, aprendimos varias ¿Hola? ¿Y la senda? Sé lo que me hago Suerte ¿Qué? ¿Qué? ¿O Yeah! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Hola Esta parte es bastante difícil Gracias por ver el video No puedo creer que él gane más que yo Gracias por ver el video Al menos no me falta trabajo Buscaré una entrada más segura Arena y agua, arena y agua ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto gana Joder, ¿por qué tengo que bajir en un cuchitri? Odio este puto lugar Al menos no me falta trabajo Al menos no me falta trabajo Paraíso, puta mierda No puedo creer que él gane más que yo Joder, ¿pero qué es? Joder, no me pagan bastante para esta mierda Joder, no me falta trabajo Joder, ¿qué pasa que él gane más que yo No me falta trabajo No me falta trabajo No me falta trabajo Joder, ¿pero qué es? Joder, ¿pero qué es? ¡Gracias! 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 ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Buzz. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buque, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Eh. Como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. No quiere traicionar a su jefe eso. ¿Cómo va la cosa? Ah, mis nuevos y relucientes empleados. Entonces, este es un maldito coño. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Malditos insectos. Dios, mi padre. Descansen, va. Era un minero. Se levantaba al amanecer. Se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Maravilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. ¿Sabes lo que tienes con arena y agua? Puto barro. Primero. Proteged el producto. Follaroslas, pero no las jodáis. Segundo. Matad a cualquier nativo. Tercero. Los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... Os aso en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale. Otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido. El especial de este mes. Una isla propia... Una buena cama. ¡Por la cabeza de Jason Brody! Tengo que mandar dinero a casa con un próximo papá. ¿Cómo va la cosa? ¡Para! ¡Cümbres! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Consigue la lista y yo me aseguraré de que hoy sepa lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Bien, vamos a matarle a todos sus animales. 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 Y ahora por la lista. Me ocuparé de esos capitanes. Me ocuparé de esos capitanes. Me ocuparé de esos capitanes. ¿Cómo va la cosa? No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. Ya lo tengo. No puedo creer que él gane más que yo. No puedo creer que él gane más que yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ven, que te aprecia! ¡Va! 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 ¡Todo el mundo me apreces! ¡Va! ¡No puedes hacerme daño! ¡Esto no me hace daño! ¡Va! ¡Basta tus palas conmigo! ¡Vale! ¡Van! 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 Lo que hace! ¡Van! ¡Who! ¡Van! 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 ¡Aguanta no hay miedo eso! ¡Perm researching! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.